Bueno, a continuación los alumnos de Primero D nos van a deleitar con una canción de los Blue Brothers. Queremos decir muchas gracias a Gonzalo porque nos ha fallado el pianista hoy y se ha ofrecido así en el último momento. Saca un aplauso para él, por favor. Saca un aplauso para él. 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 Gracias.